Bueno, seguimos el recorrido por la costa y estoy aquí en el inicio de una de las carreteras más importantes que estamos construyendo en Jalisco. Esta es la carretera que va de Chamela a Villa Purificación y después de Villa Purificación hasta Utlán. Es decir, es una de las dos carreteras que estamos haciendo para unir la sierra de Jalisco con la costa. Esta obra ya se terminó al 100% en el tramo Chamela-Villa Purificación. Aquí se invirtieron 84.7 millones de pesos y está totalmente nueva la carretera. Y de Villa Purificación a Utlán vamos al 65% ya y en 15 días vamos a ir a hacer el recorrido, yo diría casi histórico, en el cual vamos a unir los dos tramos, el que viene de Utlán y el que viene de Villa Purificación, arriba en la montaña. Entonces, hoy estamos entregando ya totalmente terminada la carretera Melate-Villa Purificación. Me da mucho gusto que me acompañe el presidente municipal, nuestra diputada Irma también. Presidente, pues una obra muy importante que ayuda en la conectividad regional y que se convierte en un motor también del crecimiento de tu municipio. Te agradecemos, gobernador. Gracias por tanto apoyo que nos ha dado nuestro municipio y por la obra, tanta necesidad teníamos para conectarnos con los cabeceres municipales. ¿Cómo quedó? ¿Quedó buena? Muy buena está la carretera, en buenas condiciones está todavía y esperemos que siga así. Y además, déjenme explicarles, el contrario, gracias a ti, para que Omar nos explique que esta carretera es también del programa denominado multianual, es decir, que incluye mantenimiento. ¿Cómo opera esto, Omar? Sí, esta es una carretera multianual en donde se rehabilitó los 66 kilómetros en el año pasado y va a estar en constante mantenimiento hasta septiembre del 2024, es decir, al final de la administración. Para que como la dejamos, quede todo el tiempo. Quede todo el tiempo, pues sí, sí. Bueno, esta entonces es una de las dos carreteras que van a unir la sierra con la costa. Esta que es Chamela, Villa Purificación, Autlán, y la otra que ya está prácticamente terminada, viene nomás, vamos ya al 98%, la carretera Talpa, Llano Grande, Tomatlán. Con estas dos obras de infraestructura carretera, queda interconectada la carretera 200, que es la que va por la costa con la sierra de Jalisco. Y la verdad es que son obras bien importantes que van a cambiar el futuro de toda esta región. Y pues me da mucho gusto hoy que la podamos, aunque sea sin gente y sin actos así estruendosos, pero en un acto sencillo, inaugurarla, entregarla. Y muy pronto, si Dios nos da licencia, vamos a estar inaugurando el tramo Villa Purificación, Autlán. Hoy se está entregando este mercado totalmente equipado, pero más que el mercado, lo que se está entregando es la posibilidad de acceder a una de las playas más hermosas de la Costa Alegre de Jalisco. Este paso es decisivo para poner el ejemplo. Hoy aquí se puso el ejemplo. Carellitos es la mejor muestra de que sí se pueden llegar a acuerdos. Pues creo que esto es el reflejo del trabajo, de la vinculación con los empresarios, pero también con los pescadores y las cooperativas. Es importante darle seguimiento al tema, tratar de salir todos adelante con este proyecto. Es importante que estén aquí todos, qué bueno, que le echemos ganas todos juntos y pues a darle para adelante, ¿no? Es precisamente la muestra de que queremos que este proyecto dure mucho tiempo y que siga siendo ejemplo para toda la costa de nuestro estado. Venimos a hacer una supervisión de los trabajos que ya van en esta segunda etapa al 85%. Nos faltan ya algunos detalles que van a quedar en los siguientes días porque tienen que estar al 100% para el regreso a clases presenciales. No podemos mantener lejos de sus escuelas más tiempo a nuestras niñas y niños porque estaríamos haciéndoles un daño gravísimo. Por eso ya tenemos que avanzar y el recorrido que estamos haciendo nos ha servido también para ver qué cosas nos hacen falta. La cual nosotros agradecemos enormemente, tanto maestros, padres de familia, alumnos también, por las instalaciones que nos está brindando para los niños y niñas de Jalisco. Muchísimas gracias por recibirme. Que vive el regalcito, que viva Terracatita y que viva Jalisco. Gracias.